hola que tal mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria en este vídeo vamos a ver cómo descargar y realizar la instalación de nuestro record manager al fresco community para poder proceder con la descarga vamos a ingresar a la página source force en donde descargamos la instalación o el AMP de al fresco record manager community y acá lo encontramos vemos acá está la versión 2.6 aquí está descargado siete veces solamente vamos a copiar el link vamos a copiar dirección del enlace y procederemos a ingresar nuestro servidor y vamos a realizar la descarga la descarga pues se recomienda realizarse en el servidor luego se descomprime y se procede a realizar su respectiva instalación de AMP del record manager en dentro de la carpeta al fresco no recorremos que al fresco se instala por defecto en lo que es opt no luego que realizamos esta esta instalación realmente vemos que antes de esto tenemos que parar el servicio al fresco porque si no 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 va a tomar realmente la el paquete AMP que se le ha visto dentro del fresco no acá ya estamos descargando nuestro record manager vamos a esperar unos 18 segundos realmente esperamos que no se suba más mientras tanto pues te invito a que nos sigas en las redes sociales recuerda que tenemos redes sociales en facebook twitter y obviamente ya nos estás viendo acá en youtube no se te olvide suscribirte que es muy importante para nosotros contar con con tu con tu like también obviamente no bueno acá ya tenemos nuestro record manager descargado vamos a realizar esto un parado un stop a la al servicio al fresco tenemos que parar no tenemos que tenerlo ejecutando en ese momento porque podría pues solamente afectar el funcionamiento si actualmente tienes tu al fresco ejecutándose por cualquier motivo razón o circunstancia recomendarle realizarlo en horas nocturnas o en horas de la mañana madrugada para que no afecte el normal funcionamiento de la compañía o de las tres con ese al fresco normalmente se demora un poco en ejecutarse o en realizar el stop vamos a esperar un poco ok y acá ha parado nuestro al fresco ahora vamos a proceder a descomprimir esto de record manager que tenemos allí listo vemos que tenemos dos archivos de mp uno que dice repo este cierto y el otro que dice ambos archivos realizan una función esto distinta y pueden ser copiados en dos directores aparte ok esos directores que te menciono lo podemos encontrar vamos a vamos a moverlo realmente vamos a primero a mover el primero el cual hace referencia de rm community repo vamos a mover este primer directorio dentro del directorio de mp de al fresco recorremos que al fresco se nos instala por defecto dentro del directorio de apte obviamente si realizamos algún cambio pues esto se lo indicamos o la obviamente la ruta donde hemos realizado la instalación de nuestro fresco no acá encontramos la carpeta que llama mps acá ingresamos pues acá tenemos unos mp ya esto copiados los cuales son normalmente los que ya vienen preinstalados con el fresco no acá nosotros podemos instalar algunos funcionales adicionales como plugins adicionales a nuestro fresco el plugin de firma el plugin de compresión etcétera una cantidad de plugin que deseamos manejar lo podemos manejar acá listo acá vamos a mover este ok luego sigue cual sigue el otro que es el share van pero en esta vez van no van a mp sino van a mp share quitamos todo esto listo lo que hacemos acá es efectivamente mover esos dos a mp para proceder a realizar la instalación no vamos a buscar un binario de al fresco vamos a mirar donde se encuentra acá lo encontramos en dentro del bing vamos a ingresar al bien que es para que me aplique estas configuraciones de los mp que tenemos actualmente si hay una mp que no se ha instalado pues el procede de instalarlo recordemos es muy importante que tengas en cuenta algo y bueno acá en ese para parar pues cualquier otra para continuar ok vamos a ver enter recordemos que es muy importante tener parado al fresco al parado al servicio no puede estar ejecutando porque porque se presenta puede llegar a presentarse fallas o inconsistencias en el proceso de instalación vale en ese momento ya inicia o ya empieza por su instalación así que vamos a ver me dice que al fresco módulo de rm record management mira acá que ya lo tenemos instalado donde dice vamos a ver listo en este preciso momento ya está instalado nuestro record management vamos ahora a realizar el inicio de nuestro fresco recordemos que también al fresco dependiendo de la arquitectura no se encuentre montado dependiendo donde se encuentre instalado el al fresco puede demorarse o no se puede demorar adicional si tenemos mucha información guardada también se puede demorar demasiado ¿no? en ese preciso momento como la fresco pues está instalado realmente recientemente entonces no tendría por qué presentar algún problema en el proceso de instalación o en el proceso de arranque porque no tiene ningún documento solamente tiene documento de prueba entonces no tendría por qué presentar alguna ley que tiene el arranque ¿no? en ese preciso momento pues está hasta ahora conectándose recorremos que aún así es un poco demorado en los videos que hemos visto anteriormente en nuestro curso puede llegar a ser un poco demorado el arranque de la interfaz web ¿no? vamos a esperar más ok ya acá nuestro sitio ha cargado procederemos a ingresar con nuestro usuario de administrador y vamos a ver que efectivamente ahora cuando vayamos a crear un sitio ya tenemos un nuevo sitio que dice sitio de record management y adicional nos va a decir qué tipo de standard vamos a utilizar ¿no? no vamos a agregar la creación del sitio la creación del sitio lo vamos a ver más adelante en este momento vamos a ver que efectivamente se instaló el record manager ¿vale? ok listo después de que hemos ingresado vamos a ver acá en sitio vamos a darle a crear un nuevo sitio y vamos a evidenciar que ya tenemos un nuevo sitio que se llama Site de Record Management, vamos allí, que automáticamente se definen algunas políticas o algunos estándares y el cumplimiento normativo vamos a dejarlo normal, no vamos a cambiarlo, de esa manera crearíamos un primer sitio y vamos a dejarlo creado, es más, no vamos a complicarnos, no vamos a dejarlo con un siguiente vídeo, vamos a dejarlo de una vez, automáticamente empieza a crear el sitio, después obviamente va a decir cuáles son las normas que vamos a colocar, vamos a definir cuáles son las reglas dependiendo del sitio, dependiendo del documento, etcétera, bueno entonces eso hasta el momento es todo por el vídeo de hoy, recuerda que si te gustó el vídeo dale me gusta, síguenos, si no te has suscrito, suscríbete que es la manera que nos ayudas o nos animas a seguir realizando esos vídeos, vale, así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.